Lo que quería, para informarles, es un seguro, todo lo que se ve se asegura. Si ves una cosechadora, la podés asegurar y todo eso cubre a los demás. La verdad que te ocurra un hecho de eso, tanto sea para el dueño de la cosechadora, el dueño del campo, o para los que tienen casas, su pequeña o gran casa, lo que costó tener, poder tener algo que lo cubra, ¿me entendés? Seguro. ¿Y estos seguros? Digo, a ver, uno piensa en los incendios porque son los que pueden generar una destrucción... Es el dinero principal. Sí, total. ¿Es muy costoso, es muy caro tener un seguro que nos respalde nuestra vivienda? No, mirá, en relación a lo que es el patrimonio, no es para nada costoso. No va a devolverte lo que tenés, lo que te costó crear, pero vas a tener una respuesta inmediata en lo económico. Claro. ¿Y de qué depende el costo? ¿De nuestra infraestructura, de la cantidad de metros que tenga nuestra casa, nuestra propiedad? Claro, claro. Tanto la cobertura básica es el incendio, tanto como para autos es la responsabilidad civil, una cobertura básica para los que es casa, negocios, es el incendio, y a eso le vas agregando el robo, los cristales, el seguro electrodoméstico, el todo riesgo para los aparatos electrónicos, hay gente que se dedica a fotografía y tiene una gran cantidad de valor en una cámara de foto, o en una notebook, o en un reel, parida que te pesca. Son cosas que cuestan muchísimo, cuestan llegar a tenerlas, y se pueden asegurar como para tenerlas protegidas, tanto para el robo, o en una pérdida de un incendio, o en un daño. Sí, es interesante esto que decís, porque no solo, digo, a ver... No solo en la casa o el campo, no nos quedemos con eso, porque va en relación a todo. Justamente hoy venía en viaje y escuchaba en una radio colega de una mujer que hoy cumple 58 años en Santa Fe y se le prendió fuego la casa anoche, se ha perdido todo el día de su cumpleaños, lloraba, daba pena escuchar. Sí, sí, sí. Pero bueno, mirá como todas las cosas van tocando. Claro, es decir que tenemos que pensar en un seguro para una vivienda contra un incendio, no sé de cuánto, ¿2.500 pesos, 3.000, menos? No, 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 1.000, 1.000 de 500 a 1.500 a 2.000 pesos como mucho. Bien, con eso tenemos la tranquilidad de que... ¿Y sabés por qué lo pensaba también, viste, que viene nosotros todos los años, lamentablemente, lamentablemente, todos los años, llega esta época y cubrimos un principio de incendio, porque a alguien, el calefactor le funciona mal, el hogar tiene una perla. Claro, 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 esa es otra que marca tendencias, la estadística. Iniciamos con el uso de calefactores, estufa, de velas, de estufa de leña, que es un descuido, es un segundo donde el diablo mete la cola y pasa lo peor, porque las tragedias pasan de la forma más insólita. Y, bueno, esto estaría para solventas, para repararlos. Seguro. Es decir que desde 1.000 pesos a... Desde 500 pesos a 1.500, la gran mayoría puede tener una tranquilidad de que resguarda su patrimonio. O sea, no te digo un monto fijo para alguien que le va a salir... Va a venir gente a decirme, vale, la seme es de 500. No, no, no. O sea, aseguramos de acuerdo al valor que nos declaran, tanto en metros cuadrados, porque hay un importo, una tabla por metro cuadrado de edificación final, que toda la gente lo conoce. O sea, el que está en obra sabe cuánto vale un metro cuadrado, creo que es con la... no sé si es un metro cuadrado final, una cosa así. Se sacan los metros cuadrados de casa, de propiedad, y se tasa por 2 millones de incendios, 2 millones y medio la propiedad. Seguro. 3 millones, 1 millón, lo que sea. Y después a ese valor yo lo que aseguro es valores, lo que aseguro es plata. A ese valor me decide el dueño de la casa, me dice, bueno, tengo dos televisores, soy un televisor. Sí, sí, sí. No baja de 30.000 pesos. Tengo dos televisores, bueno, aseguro 60.000 pesos. Claro. Sí, o tengo una filmadora o dos computadoras que valen 100.000 pesos cada una. Correcto. Quiero asegurar la máquina de fotos que me sale 200.000 pesos, pero yo voy a sacar fotos, bueno, no en esta época, por la 40.000 pesos, pero sí viajo por el país sacando fotos y la asegurás, tanto por el robo dentro de la casa como en territorio nacional. O sea, que en cualquier parte que te pase algo con la cámara de fotos te lo va a cubrir. Claro, te entiendo. Diego, ¿y la gente suele mirar en esto? ¿O cuando estamos apretados de plata no lo miramos y cuando estamos un poquito más holgados decimos, che, la verdad que ahora no vaya a ser que nos pase algo, ¿cómo es la reacción? No, no, yo la... En realidad la gente cuando le hablas de seguro todo la direccionan al auto o a la moto. Hablas de seguro, ah, en auto, ¿cuánto va el seguro? Pero en realidad como consultas de seguro para casa están empezando a aparecer ahora en estos últimos tiempos. No, no, no es un seguro que se ha sido explotado tanto para casa como para los negocios, para lo que es negocio, ropa, kiosco, lo que sea. Lo seguro de esa rama está muy poco escuchado.